Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y me da mucho gusto también que hoy iniciemos el programa pues hablando de mujeres mexicanas ganadoras. Nada como sentirse el orgullo al ver que una mujer puede encabezar toda una misión. Fíjense, solo el 8% de quienes alcanzan la cima del Everest son mujeres. En este caso, ella, encabezando a un grupo internacional, lo logró. Solamente el 8% de las personas que suben el Everest son mujeres. Ella es Viridiana Álvarez, la séptima mujer mexicana que ha conquistado la montaña más alta del planeta con una altura de 8.848 metros. La cima está a la misma altura que vuela un avión trasatlántico. La expedición duró 42 días, siendo ella la líder del grupo de personas de diversos países como Islandia, Noruega, Irlanda, Australia, Inglaterra y Brasil. Conquistó la cima el 16 de mayo, justo el día de su cumpleaños número 34. Inició en el montañismo apenas hace cuatro años. En el 2014, escaló el pico de Orizaba, la montaña más alta de México, con una altura de 5.636 metros. Hasta hoy, es la única persona mexicana que ha conquistado la cima del Everest este año. Cualquier sueño que tengan, lo pueden lograr. Fue ese mensaje el que recibí en un primer momento, congelada casi, pero cualquier sueño que tengan lo pueden lograr. Y bueno, pues eso es lo que motivó esta búsqueda. Y aquí está hoy Viridiana Álvarez, alpinista y campeona. Bienvenida, Viridiana. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a estar justamente en asuntos deportivos, así que qué bueno, Memo Schultz, que me acompañas para entrevistar a Viridiana. Y también a este orgullo nacional, ella es Guadalupe González, nuestra querida Lupita González, medallista olímpica. Y que, bueno, pues lograste una plata recientemente, ¡ay, muy sufrida! Con unas chinas muy bravas. Sí, 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 sí. Pudimos estar ahí peleando y colocándonos en los primeros lugares. Yo, Pau, el tener la oportunidad de estar con tres mujeres exitosas mexicanas, que finalmente eso es lo que se resalta. La mujer mexicana que día con día demuestra este talento, esta distinta indigencia, esta manera de poder ser perseverante y salir adelante como Lupita. En el caso de Lupita, qué decir también de ti, Viridiana. Lupita, tú, en primera instancia, estás en competencias de pista, también pensando en el boxeo, y dices, esto no, mi rodilla no me funciona, yo me voy a dedicar a la marcha. Y eres una de las mejores del mundo. ¡Increíble! ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues, bueno, te das cuenta que ya con el tiempo, en las otras dos alternativas que tenía, no podía seguir avanzando. Y se llega a la marcha y poco a poco me voy clasificando a los eventos internacionales, que es a donde yo quería llegar, y se van dando las cosas, ¿no? Un evento me clasifica a la Copa, otro evento me clasifica a los Juegos Olímpicos, y ya estaba ahí. Me encanta, por esa y por muchas razones, tu historia, Lupita, porque sí, es muy importante ser perseverantes, pero no ser necios. Y tú tuviste la inteligencia de cambiar de opción, ¿no? Digamos que estaban inicialmente en tu panorama otras disciplinas, pero te fuiste por la que sí, era la más adecuada. Y eso también, pues, es parte de ser ganador y de ser exitoso, ¿no? Sí, yo creo que fue difícil el dejar las otras dos disciplinas, porque la marcha no me gustaba, no era una disciplina que dijera, esta. Pero ahí tengo las cualidades, y se está dando, y llegué a donde quería llegar, y todavía quiero llegar a Tokio de la mejor forma. ¡Ay! Te acompañamos, Lupita, nada más faltaba. Pero, ¿para qué soy mejor? Es parte de lo que te planteaste. En tu caso, Viridiana, a ver, ¿cómo es esto? De, bueno, estar con esas condiciones tan adversas, te falta el aire, te están congelando, y sin embargo, sigues. ¿Qué hay en tu mente? Compártenos parte de esta mentalidad exitosa. Yo creo que es una pasión, es algo tan profundo, y el montañismo para mí es una, es un, no es un deporte, sino es algo que disfruto mucho. Y cuando se tiene, bueno, al menos cuando tengo una determinación, y lo viví en el alpinismo, todo lo que, todo el sufrimiento, el dolor, las incomodidades de que no hay baño, son parte del camino. Y eso también se, se, no se disfruta, sino se hace que tenga más valor al resultado. Literalmente, Viridiana, no hay meta más alta que el Everest. ¿En qué momento dijiste, sabes qué, lo voy a intentar conquistar? Y más, que coincide con tu cumpleaños, porque el día que llegas a la cima es tu cumpleaños. Sí. En el montañismo empecé, este, hace seis años apenas corriendo, mis primeros cinco kilómetros, y luego fueron diez kilómetros, medio maratón, maratón, y luego empecé, dije, bueno, ya hice aquí la carrera, ya hice, este, todo esto, bueno, pues, ahora el triatlón, y luego empecé con un Ironman 70.3, y así me fui, ¿no? Este, también muy rápido. Y en el ciclismo de montaña conocí a unos amigos que son scouts, que me invitaron a subir el Picorizaba, la montaña más alta de México, y, por primera instancia, fue como un reto físico, ¿no? Y ya después, estando ahí, pues, conocí toda la magia que tiene la montaña, el estar subiendo, de hecho, hoy tengo un video en mis redes sociales donde voy subiendo, este, y apenas empiezo a ver la cima de México, ¿no? Entonces, ese momento para mí fue muy especial. Y ya te enamoraste. Y de ahí, me enganchó y ahí. Oigan, yo quiero pedirles a ambas, finalmente, cuando, cuando de verdad ya no pueden más, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cuál es ese secreto para no rendirse? Cuando vienen ahí apretando los chinos con todo, cuando ya te estás helando hasta allá arriba y temores de hambre, ¿cuál, qué se dicen a sí mismas para no rendirse? Yo creo que es una preparación también mental, y para mí es una de las más importantes, más que la física, el estar convencido de que se quiere hacer, y todo, bueno, es una, si es una pasión, creo que de ahí viene toda la fuerza, el centro, y, bueno, la familia, amigos, todo eso es como un entorno que te empuja, pero realmente creo que sí viene mucho más de adentro. ¿Qué me dices? En mi caso, bueno, en este caso sería igual, la misma preparación mental. A nosotros, bueno, en mi caso me llegué en el kilómetro 16, 17, cuando ya estamos casi por finalizar la prueba, pero piensas en todo el trabajo que se hizo, ¿no? Toda la preparación que llevaste a cabo, sabes que esa distancia ya la has hecho en entrenamientos, hasta se entrena más de esa distancia para tener esa confianza, entonces yo creo que vas pensando que ya, que ya, que ya estás por terminar, y que ya todo lo que trabajaste para precisamente ese día. Y para tener una medalla como esta, nos la puedes enseñar. Sí, claro que sí. Qué emocionante, muchísimas felicidades, Lupita, aquí está esa medalla de plata en Londres. Ahí, ahí. ¿Está bonita? Sí, está espectacular. Bonita. Muchas felicidades, Lupita. Muchísimas gracias, Miridiana. Gracias, Mimo, un ratito le seguimos. Gracias, Pau, y cuidado, Lupita, al salir, porque hay varios que ya le echaron el ojo a tu medalla. Aguas. Aguas. Gracias.